agregarle años a una clienta puede ser un error fatal que te cueste la carrera hola te saluda andrea curto directora de tu make up y hoy te traigo un maquillaje de corrección para piel madura que tal si lo vemos y nos ponemos manos a las brochas lo primero que voy a hacer antes de comenzar con la base de maquillaje es preparar la piel la piel está limpia el contorno de los ojos está hidratado y ahora lo que voy a hacer es hidratar el resto del rostro con una crema hidratante muy ligera a la que le voy a aplicar esta crema iluminadora de mac strobe y es una crema hidratante iluminadora para aportar jugosidad a la piel voy entonces aplicando la crema hidratante con la crema iluminadora que también es hidratante en todo el rostro voy a utilizar esta base de vichy leaf active y la voy a aplicar con una brochita de pelo sintético voy a ir de menos a más aplicando desde el centro del rostro hacia los lados cubriendo todas las zonas acercándome al crecimiento del pelo y poca cantidad voy aplicando poca cantidad es una base muy fluida es una base que deja la piel realmente muy natural con un acabado muy natural tiene buena cobertura así que no hace falta aplicar demasiada cantidad poco a poco si necesito más en alguna zona voy aplicando pero siempre teniendo en cuenta de no sobrecargar la piel queremos crear una piel natural una piel que se vea jugosa no queremos aportar edad con el maquillaje lo que estamos haciendo simplemente con la base de maquillaje es unificar el tono de la piel mejorar el aspecto de la piel y crear una piel natural me gusta trabajar con esta brocha porque me permite rapidez el acabado que deja es muy ligero es una brocha de pelo sintético me permite además meterme bien en todas las zonas del rostro en las aletas de la nariz con la misma base de maquillaje estoy maquillando la zona de párpado inferior me meto bien en la comisura de los labios y difuminó bien hacia la zona del cuello vamos del otro lado a hacer lo mismo antes de seguir del otro lado del rostro fíjate ya la diferencia aunque la base no está terminada no está del todo difuminada pero la diferencia que hay con una zona del rostro y la otra entonces es importante trabajar con las texturas adecuadas como te dije esta es una base que es muy ligera de un acabado muy ligero deja un acabado muy natural sobre la piel pero tiene una alta cobertura lo bonito cuando hacemos una piel y queremos este acabado tan tan fresco y natural es no obsesionarnos no volvernos locas con cubrir todo si se ve alguna manchita si se ve algún tipo de imperfección tampoco pasa nada lo importante es dejar una piel uniforme una piel luminosa entonces si se puede traslucir alguna imperfección no pasa nada tampoco vamos a aplicar cantidades y cantidades de producto porque como dije al principio lo que queríamos es agregando edad a la piel y no queremos eso queremos todo lo contrario difuminó hacia el cuello ahora con una esponja húmeda estoy humedeciendo con la bruma fijadora de mac voy a dar toquecitos para difuminar y fijar la base de maquillaje toquecitos ligeros no arrastró nunca arrastró la esponja porque si no voy a llevarme el producto y el trabajo que acabo de hacer recién no va a servir de mucho si voy a quitar nuevamente el producto arrastrando la esponja entonces siempre toquecitos una vez que termino de difuminar la base ahora sí puedo corregir zonas puntuales del rostro que crea necesario corregir voy a seguir trabajando con productos fluidos en este caso es un corrector de make up forever es fluido voy a aplicarlo con una brocha también de pelo sintético corrijo la zona de la ojera muy poco producto estoy aplicando muy muy poco y lo difumino corrijo alrededor de las aletas de la nariz donde pueda haber alguna rojez y comisura de labios ahora me voy a párpado superior voy a corregir el color de los párpados para luego comenzar ya a trabajar en la zona de los ojos realmente estoy aplicando muy muy poco producto difumino ahora con la esponjita esta esponja también está humedecida antes de seguir con el resto del maquillaje lo que voy a hacer es aplicar pestañas postizas mira hacia abajo voy a peinar las pestañas para prepararlas las pestañas están limpias no tienen producto simplemente las peino para separarlas y para prepararlas para las pestañas postizas porque voy a la o mi modelo tiene los ojos muy sensibles y empiezan a llorar voy si el ojo ya está maquillado a manchar el resto del maquillaje entonces este paso lo voy a hacer en este momento en el que no tengo los ojos maquillados ni con eyeliner ni con sombras simplemente está aplicada a la base y el corrector así que ahora voy a aplicar las pestañas postizas luego voy a seguir con el resto del maquillaje voy a aplicar unas pestañas postizas pero son unas pestañas muy naturales ya las corté con su forma cerra la pestaña era más larga entonces lo que hice fue medirla y cortarla si la pestaña llega muy hacia el lagrimal va a ser muy molesto para ella entonces siempre hay que medir la pestaña antes de colocarla y cortarla para mantener la forma vamos a cortar siempre el lado de afuera de la parte más larga así no perdemos esa escala de la pestaña que va de mayor a menor entonces ubicamos a ras de pestaña natural presionamos ligeramente para que se vaya pegando y acomodamos para que vaya tomando esa forma arqueada de la pestaña limpiamos y barremos la pestaña inferior por si quedó algún hilo de pegamento y se transfirió a la pestaña inferior lo podemos quitar rápidamente con el cepillo de las pestañas fíjate que es una pestaña muy natural hago lo mismo en este ojo importante que la pestaña tenga en toda la base pegamento si no tiene en toda la base si el pegamento no es continuo la pestaña se va a levantar entonces una vez que aplique el pegamento en la pestaña acomodo en la base de la pestaña natural y presiono puedo presionar con las pinzas o puedo presionar con mi mano le pido a mi modelo que abra los ojos limpio debajo una vez que me asegure que las pestañas ya están bien colocadas entonces sigo trabajando ahora sí con el resto del rostro voy a retocar con el corrector ligeramente la zona de párpado inferior y alrededor de las aletas de la nariz porque estuvimos trabajando en esa zona recién para asegurarme que todo esté limpio y que no me de retocar voy a comenzar a trabajar en la zona de los ojos voy a aplicar una base para párpado móvil esto es para seguir unificando y para que cualquier sombra que aplique a continuación mantenga su color se fije mejor siempre muy poca cantidad recuerda que en este maquillaje va a ser menos es más esa va a ser nuestra nuestra clave para que este maquillaje se vea natural voy a utilizar ahora una sombra rosa muy clara es un rosa pálido un rosa empolvado es una textura mate vamos a trabajar con texturas mate recuerda que todo lo que tiene brillo lo que va a hacer es resaltar cualquier imperfección muchísimo más entonces voy a aplicar esta sombra mate en todo el párpado móvil es una sombra rosa un rosa claro empolvado te muestro nuevamente el color tomo la sombra y aplico en párpado móvil voy a hacer lo mismo en el otro ojo con una brocha limpia voy a difuminar el color haciendo movimientos circulares es un tono que va muy bien con su tono de piel tiene una piel muy clara y los ojos claros así que este rosa lo que está haciendo es aportar luz a la mirada y dando ese toque fresco a este maquillaje voy a utilizar ahora otro color este color que ves aquí es un marrón un tanto rojizo es de textura mate también y lo voy a utilizar para dar profundidad voy a descargar descargo siempre y aprieto el producto para que este pigmento de la sombra no caiga en párpado inferior y no manche ahora con el ojo abierto le pido a diana que mire como hacia la mitad del espejo para poder crear bien la profundidad para saber exactamente dónde debo aplicar profundidad una vez que marco la profundidad ya le puedo pedir que cierre los ojos ahí ves donde marque la profundidad y trabajo con esta sombra que es un poquito más oscura voy a hacer lo mismo en el otro ojo con el ojo abierto marco profundidad para saber exactamente dónde ubicar esa profundidad en el párpado ahora le pido que cierre y ya puedo seguir trabajando y ahora con una brochita limpia voy a difuminar haciendo movimientos circulares con esto logro difuminar y romper las formas no quiero que queden líneas o formas muy marcadas entonces con los movimientos circulares sin presionar la brocha eso es muy importante cuanto más presiones la brocha menos vas a poder difuminar la brocha tiene que ser una caricia sobre el párpado y eso va a ser también que puedas difuminar muchísimo más rápido tus sombras ya sean en polvo o en crema con el mismo color le estoy dando más intensidad a la profundidad sobre todo en la zona lateral del ojo y siempre difumino si el párpado a la hora de crear la profundidad me crea ciertas dudas entonces la manera es con el ojo abierto marcar la profundidad con el ojo abierto pedirle a nuestra clienta nuestra modelo que mantenga el ojo abierto mientras marcamos esa profundidad entonces va a ser mucho más fácil poder crear esa profundidad pero de forma adecuada y no en cualquier zona una vez que tengo entonces el color difuminado y la profundidad con la intensidad que deseo voy a marcar ahora un eyeliner voy a marcar ahora un eyeliner a ras de pestañas y lo voy a hacer con una sombra marrón para seguir manteniendo la naturalidad de este maquillaje voy a humedecer un pincel con bruma fijadora para poder utilizar una sombra marrón mate como eyeliner entonces esta va a ser la sombra que utilice es una sombra marrón chocolate muy profunda es de textura mate la brocha está humedecida con la bruma fijadora fíjate como queda entonces esta sombra acuarelada y lo voy a hacer así porque luego de hacer la línea quiero difuminar la entonces va a ser mucho más fácil que pueda difuminar este eyeliner que he creado con la bruma fijadora y la sombra que si lo hago directamente con un eyeliner en gel hago exactamente lo mismo en el otro ojo si la sombra se seca vuelvo a mojar la punta del pincel en la bruma fijadora tomo sombra llego hasta el labrimal lo mismo del otro lado con una brochita biselada y de pelo corto es una brocha corta ahora voy a trabajar el eyeliner lo voy a difuminar hago lo mismo en el otro ojo en este ojo el eyeliner no estaba seco entonces se transfirió al párpado móvil pero no importa porque como es un eyeliner que hemos creado con una base de sombra lo podemos borrar muy rápido con un bastoncito estiró ligeramente el párpado y difuminó la sombra que se transfirió al párpado superior voy a retocar la sombra ahora con una brochita y un poquito de polvos translúcidos muy poca cantidad voy a repasar la zona central del rostro antes de seguir con el maquillaje mira hacia arriba y esto es para limpiar cualquier partícula de polvo que haya caído sobre la base de maquillaje para que no se manche el maquillaje voy a maquillar las pestañas ya las pestañas postizas están bien aseguradas así que voy a hacer ese paso ahora mira hacia abajo siempre vamos a dejar que las pestañas postizas se sequen bien y lo que estoy haciendo es unir su pestaña natural con la pestaña postiza esto me ayuda a abrir más la mirada limpiamos pestañas inferiores y ahora voy a trabajar en párpado inferior voy a aplicar sombra marrón también es una sombra marrón chocolate voy a descargar el pincel siempre es necesario descargar el pincel porque aunque la sombra sea compacta corremos el riesgo de si no descargamos el pincel y apretar el pigmento sobre el dorso de la mano o sobre la paleta como estés acostumbrada a trabajar corremos el riesgo de que el pigmento de esa sombra caiga en párpado inferior o sobre las mejillas y se mancha el maquillaje entonces descargo mira hacia arriba y voy a ir no pegada a la pestaña sino un poquito despegada de la pestaña y esto me va a servir para abrir más la mirada es algo muy sutil es como si fuese casi color de su párpado inferior esto me sirve como te dije recién para hacer que el ojo se vea más grande ahora con un lápiz marrón y dando ligeros toquecitos voy este es un lápiz marrón que tiene destellos cobrizos entonces me va a iluminar la mirada y ahora si me voy metiendo a ras de pestañas es para darle más fuerza como tiene ese toque cobrizo el lápiz ilumina mucho la mirada fumino una vez que tengo el ojo estructurado ya con la forma que deseo las pestañas postizas puestas ya hice el trabajo de agrandar y dar profundidad voy a trabajar con las cejas lo podría haber hecho antes pero en este caso necesitaba ver la estructura del ojo para luego determinar la necesidad de esa ceja entonces la ceja tiene una buena forma vamos a darle un poquito más de fuerza simplemente y lo voy a hacer con este perfilador para cejas que tiene punta de fibra y que me permite dibujar pelo por pelo es un tono claro así que voy a comenzar desde el crecimiento de la ceja sin presionar realmente este tipo de perfilador de cejas es ideal porque me permite hacer un dibujo muy fino como si estuviese realmente dibujando pelo por pelo ¿por qué no lo hago con un lápiz perfilador? porque simplemente estoy rellenando la ceja y quiero que se vea una ceja natural nada dibujada una vez que termino de rellenar la ceja lo que voy a hacer es peinarla con este gel para cejas que tiene color sigo rellenando ligeramente la ceja y además fijando el pelo de la ceja ahora voy a definir pestañas inferiores mira hacia arriba no lo hice antes para dejar descansar los ojos como había aplicado la máscara de pestañas en la pestaña superior y el ojo se humedeció ligeramente entonces trabajé con las cejas y ahora que el ojo ya descansó sí estoy dando fuerza a la pestaña inferior que también me va a servir esto para abrir la mirada ahora con un eyeliner en gel voy a retocar la línea desde el lagrimal hacia la pestaña postiza para cerrar esa línea darle más profundidad a la mirada y darle una mejor terminación a la aplicación de la pestaña postiza desde el lagrimal entonces hacia la pestaña postiza voy a hacer lo mismo en el otro ojo levanto ligeramente y me meto en la línea de agua superior hacia la pestaña postiza seguimos con el resto del maquillaje voy a aplicar muy poquito polvo translúcido en el centro del rostro para controlar los brillos y ahora voy a trabajar el perfilado del rostro con unos polvos de sol muy claros ella tiene la piel clara entonces voy a trabajar con polvos claros simplemente marco hueso me trepo hacia la 100 no quiero un contorno muy fuerte perfilo el rostro y hago lo mismo de este lado si hago un contorno demasiado marcado utilizo crema y luego un polvo bronceador como estoy utilizando en este caso dejaría un contorno demasiado marcado y eso endurece mucho las facciones y estamos buscando un maquillaje natural un maquillaje fresco así que evito hacer un contorno demasiado marcado un trabajo de contouring voy a aplicar este este blush que además es iluminador voy a mezclar y lo voy a aplicar justo en la zona del hueso no me voy a el pómulo alto sino en la zona del hueso esto le va a dar brillo a la piel retoco con la brocha limpia y ahora sí voy a comenzar a trabajar en los labios lo primero que voy a hacer es perfilar los labios voy a seguir su línea natural tiene una forma muy bonita entonces sigo su línea natural me meto en la comisura hago lo mismo en el labio inferior salgo desde comisura perfilo sobre línea natural y ahora relleno las comisuras llevo el color también hacia el centro voy a aplicar un poquito de aceite esencial sobre los labios esto me va a permitir difuminar mejor el lápiz perfilador y además seguir aportando jugosidad al labio difumino con la brochita y ahora con un tono natural también es un tono nude voy a darle color con un bastoncito voy a difuminar el contorno de los labios hacia adentro esto hace que si hay líneas pequeñas linitas esto hace que si hay pequeñas linitas estoy trabada voy a difuminar con un bastoncito para que esas líneas de expresión pequeñitas que suele haber alrededor de los labios no queden marcadas y que el producto tanto el perfilador como el stick de labios que utilicé no quede estancado en esas pequeñas líneas por eso estoy usando este bastoncito para difuminar cualquier imperfección y para evitar que el producto vuelvo a repetir se meta en esas líneas que suele haber alrededor de los labios también el difuminar el contorno del labio me sirve para crear ese efecto de labio más jugoso de labio más grueso entonces tengo dos beneficios de difuminar con un bastoncito y debo hacerlo con el bastoncito no queda igual si lo hago con un pincel entonces arrastro ligeramente todo ese contorno ese perfilado que hicimos en un principio y ahora para definir la zona de la comisura del labio con corrector y una brocha plana lo que hago es arras de comisura inferior marcar una línea lo llevo hacia el centro del labio y con esto defino y con esto defino mucho más el labio y suavizo la zona de la comisura estoy difuminando ahora con esta brocha apliqué con esta plana y la utilicé como si estuviese realmente dibujando como si fuese un lápiz pero con esta difumino aplico polvos translúcidos voy a aplicar un poquito más de blush una vez que aplicamos los polvos translúcidos podemos repasar una vez más el resto del rostro con la yema de los dedos en la zona de la ojera para que no quede para que no queden líneas y ahora con bruma fijadora la bruma fijadora es este producto que nos sirve para fijar el maquillaje y se puede utilizar antes se puede aplicar sobre la piel antes de la base de maquillaje o cuando terminamos todo el maquillaje también durante el proceso hay muchos maquilladores que lo utilizan durante el proceso y ahora sí terminamos este maquillaje entonces los puntos más importantes son para conseguir buenos resultados y que la piel se vea natural utilizar poca cantidad de productos ir de menos a más no volvernos locas con tapar cualquier manchita y cualquier imperfección es preferible que la piel se vea y se sienta natural utilizar en párpados texturas mate evitar las texturas con mucho brillo o satinadas o metalizadas en párpado móvil entonces eso es fundamental utilizar texturas mate si quisiésemos podemos aplicar un punto de luz en el párpado fijo en la zona más alta del párpado fijo pero en este caso este maquillaje no va a llevar ningún toque de brillo ni ninguna sombra brillante en la zona de los ojos y siempre buscar favorecer la piel hacer un trabajo de piel natural los labios también importante que trabajemos bien lo que es el contorno del labio que no dejemos que el producto que utilicemos se meta entre las líneas de expresión trabajar también la definición en la zona de la comisura de los ojos y siempre aplicar poco producto siempre de menos a más y la y Gracias por ver el video.